Música Obligo a que te olvide el pensamiento Por siempre estoy pensando en el ayer No hay tiempo en tu vida que te sientas Por tanto que me duele a que no te quieres Música Como quisiera Que me hubiera Que tus oídos jamás se hubieran Cerrado los huevos y el caminando Amor de ser Que tus oídos jamás se hubieran Que tus oídos jamás se hubieran Música Música